Este es uno de los mejores trucos de seducción que utilizan los hombres más expertos. Y consiste en utilizar a tu amigo para poder ligar con una chica en un evento casual. Así que presta mucha atención y toma nota. Promete no revelar el secreto. Y bueno, consiste en que si estás en una fiesta y ves a dos chicas, y ya escogiste a cuál es la que te gusta, el movimiento que debes hacer es ir junto con tu amigo y que tu amigo se ligue a la chica que no te gusta, dejando sola a la amiga. Es ahí donde tú vas a entrar y te vas a acercar y le vas a iniciar la conversación. Ella, al saber que su amiga está hablando con tu amigo, también te va a seguir la conversación y es una gran oportunidad.